Ya estamos aquí, hasta las 2 de la tarde. Venid porque hay un buen ambiente y hay un sol extraordinario. Ayer no pude subir nada porque se me acabó la pila. Ya sabéis lo que son las nuevas tecnologías. Que cuando se acaba la pila, se acaba. Y os voy a presentar el stand del nuevo itinerante. Este mes estará Antonio con nosotros. Tiene óleos de paisajes y urbanos muy bonitos. Pasaros por aquí, que seguro que os gusta. Y hay un buen ambiente. Os esperamos, estamos hasta las 2. Hasta luego.